Después de tres días de paro laboral por trabajadores sindicalizados del Hospital Inns Bienestar Dr. Juventino Rodríguez García de la ciudad de Atoyac de Álvarez, este jueves fueron reanudadas las labores administrativas y médicas. Tras lograr acuerdos, se combinó con la dirección y la fracción sindical mantener el nombramiento de la enfermera en el área de recursos humanos, Laura Hernández Balbuena, con nombramiento del 16 de abril de este año. Después de una mesa de diálogo entre el grupo sindical y la dirección del hospital, se acordó que se mantenga en el mismo cargo a la persona en recursos humanos, ante la presión de la población que se quejó por la falta de servicios médicos, aún con el área de urgencias, nunca dejó de brindar servicios. Otras situaciones que detonó el paro laboral fue que trascendió que en redes sociales, es que con el nuevo cargo de la enfermera en recursos humanos, afectaba principalmente a médicos que tienen clínicas particulares que solamente checaban entrada sin permanencia de consulta en este hospital. Es decir, cobraron sus sueldos sin cumplir sus horarios de consulta en el Hospital Insbienestar de Atoyac. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. T equalitya. No se ocupa la pena. Losimos días a los casos. Tome mi cuáles de acción. Gracias.